Un día como hoy, 14 de septiembre, recordamos el nacimiento de Dilshad Batsaria. Nació un 14 de septiembre de 1985. Dilshad Batsaria es una actriz nacionalizada estadounidense, conocida por su participación en la serie Creek. Después de mudarse a los Estados Unidos a la edad de seis años, pasó su infancia en diversas partes del país, incluyendo Chicago, Illinois, Richmond, Virginia y Filadelfia, Pensilvania. Tras asistir a la Universidad de Delaware, se trasladó a Nueva York para estudiar actuación. Nacida en Karachi, donde transcurrieron los primeros seis años de su vida, Dilshad Batsaria abandonó su Pakistán natal a la edad de siete años con vecino a Estados Unidos. Previo paso por Chicago y Filadelfia, los Batsaria echaron raíces en la Gran Manzana y fue allí donde Dilshad descubrió su vocación enamorándose del cine. Estudió arte dramático en diversas escuelas neoyorquinas. En el año 2006 hace su debut en la pequeña pantalla en un episodio de la serie Desaparecida, pero es un año después cuando da el definitivo salto de la adelante, haciéndose con uno de los papeles protagonistas de la serie Creek. El éxito de la misma pone Hollywood a su alcance y en el año 2011 debuta en la gran pantalla a las órdenes de Rubén Fleischer en la comedia 30 minutos o menos.